Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. El triste día de Slaturkoglu perdió a su padre. Slaturkoglu perdió a su padre ese doloroso día. Día triste para Slaturkoglu. Su padre espiritual falleció. Elin Kandemir perdió a su padre. Kandemir anunció la amarga noticia en su cuenta de redes sociales. Slaturkoglu estaba casi devastada por la noticia que escuchó. Slaturkoglu, que ve al padre de su amigo cercano como su propio padre, enterró a su padre espiritual a una edad temprana. Slaturkoglu enfrentó la dolorosa noticia de su padre espiritual. El padre espiritual de Slaturkoglu falleció. Slaturkoglu enfatizó la importancia de su padre espiritual en su vida. Perdimos a Murat Kandemir, quien nos protegió y apoyó, nos abrió los ojos, nos enseñó a amar y nos ayudó a hacer oír nuestra voz. Es una gran persona que cambiará algo en nuestras vidas. Lo tendremos que extrañar. Que su el alma descanse en paz, dijo. Era una figura paterna que era el padre del amigo de Turkoglu, y siempre mantuvo su amor por sí mismo. Turkoglu también utilizó las siguientes declaraciones. Dijo que los mensajes detrás de su padre espiritual perdido siempre estarán con él, y que siempre lo recordará en su viaje por la vida, y que lo aceptará como un deber de amor, respeto y gratitud. Habrá un gran anhelo después de la muerte de su padre espiritual. La joven actriz Elin Kandemir, que dio vida al personaje de Ada en la película Private Lessons estrenada en Netflix, perdió a su padre, quien llevaba un tiempo luchando contra la enfermedad. Kandemir dijo, el funeral de mi padre se llevará a cabo en la mezquita Sincirlikuyu mañana después de la oración del mediodía. Hizo declaraciones. Murat Kandemir, el padre de Elin Kandemir, quien protagonizó series de televisión como The House of Warborne, Hakan, The War, Paper House, Duybeni, había estado recibiendo tratamiento por leucemia durante un tiempo. Murió en el hospital donde fue atendido. El actor de 18 años se despidió ayer de su padre, Murat Kandemir, en su último viaje a la mezquita de Sincirlikuyu. Muchos amigos actores como Burak, Afsanur Sankatutan, Alpera Tak y Yijit no dejaron sola a Elin Kandemir en su doloroso día. Kandemir, que tenía dificultad para ponerse de pie, fue apoyado por sus compañeros de reparto. Elin Kandemir, quien no pudo controlar las lágrimas en el funeral, se despidió de su padre mirando el ataúd por un largo rato. El cuerpo de Murat Kandemir fue enterrado en el cementerio Yeni Ayazaga después de la oración fúnebre realizada después de la oración de la tarde. Sus amigos cercanos rompieron a llorar en el funeral. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.